Hoy estamos lanzando el gran cerco sanitario de suroccidente y así mismo instalando dos puntos de control en el centro de la ciudad y Barranquillita, donde en un trabajo conjunto con la fuerza pública y la alcaldía de Barranquilla impactaremos 9 kilómetros cuadrados y más de 550 mil barranquilleros, llevándoles toda la oferta institucional de la alcaldía con el fin de que la tasa de contagio en la ciudad siga disminuyendo.